¿Qué te parece, Ali? Aquí está muy bonito el restaurante No, esto está muy feo, Mora Porque está feo, que tiene todo Mira, tiene mesas bonitas ¿Hay algún problema con su servicio, tonto? Postres, gaseosas Mira, mira, y es que aparte de feo, pega, pega el mesero Pega, ¿sabes? Es que mira, a ver, espérame Escúchame un momento ¿Cómo van a poner esta? ¿Esto qué es? Esto es una cubierta A ver, te quejas tanto Y que tu casa ni siquiera tiene muebles Exacto, mira, y va a tener Y mucho más bonito que este restaurante tan feo, ¿sabes? No, ¿a dónde vas? ¿Cómo que vas a arreglar diste y restaurante que está muy bonito? Exacto, además de morito y de buena comida Les ofrezco servicio de entretenimiento gratis Observen ¿Mora, está seguro que este es un restaurante? No sé, creo que termina otro concepto de restaurante Yo creo, ¿sabes? Sí, yo también Si trae como que no es de mesero, ¿sabes? Es de mesero, para él es de mesero Para él es de mesero ¿Cómo que no es de mesero? Es de mesero este traje Este es de mesero ¿Tú también quieres uno, Ale? Sí, te vamos a hacer uno Ale, deja de irte, tonto Oye, por cierto Vengan aquí, vengan aquí Súbanse, súbanse, súbanse Miren para allá Miren para allá Una meta de likes ¿Cuántos likes para el próximo video? Cuatro mil ¿Y tú, Ale? ¡Ocho mil! ¡Ay, Dios mío! Exacto, ocho mil Lo merece porque traigo esta ropa Ay, Dios mío, así que no se olviden de dejar su like y suscribirse ¿Ya dejaron like ustedes? ¿Ya dejaron like? ¿Ya dejaron? Eh... 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 ¿Sí? Sí, ya dejaste like Tú también, Ale ¿Ya dejaste like? ¿Ya dejaste like? Que ya sí, ya dejaste like Dime si me dejaste like Bueno, que sí, que sí Porque te juro que voy a ir a tu canal y a tu canal y a tu like No, no, no Ya, guarda, guarda el pollo Guárdala Ay, que sí Ya, dejaste like Ya, ya, ya ¡Pum! ¡Toma el pollo! Ya te suscribiste, tú también Ya te suscribiste ¡Pum! Sí, que desde hace mucho, cabezona Pero se dice eso todos los días, eres tonto Ah, sí, sí, ya me suscribí Y suscribanse, niños Tú también eres tonto, todos son tontos Es que yo me enojé con todos ustedes Recórcheles No No, morita, no tiene... ¡Escórcheles, se va! ¿Cómo estás, Esparto? ¿Y ese Esparto qué pasó? Espérate, que viene corriendo Ay, respira, respira ¡Uf! ¡Respira, respira! ¡Y nada! ¡Y nada! ¡Y nada! ¡Y nada! ¡No, termi! ¿Qué? ¿Por qué siempre quieres besarte a Esparto? ¡Ya, no, no! ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¿Qué pasó? Bueno, tengo un problema Bueno, yo no tengo un problema Oye, pero ¿por qué solo me hablas a mí? Háblenos a los tres Estamos los tres ¿Por qué solo me dice Mora? No, ya listo, chau Vámonos, Ale Vámonos ¡No! ¡No, amigos! Mira, hiciste que se sentara mal Esparto, hiciste que se sentara mal Oh, my God ¡Vengan para aquí! Sí Bueno, ya voy Volvimos Escuchen, escuchen Este es serio A ver Vi a mi papá Esparta Y a mi papá Héctor Peleando ¿Peleando? ¿Qué es lo que siento? Sí, sí, sí Esparto descubre las familias de Latinoamérica Pero yo creo Pero yo creo que Bueno, Esparta es de España Pero yo creo que Yo creo que es porque están O sea, siempre gritan Te debes haber confundido de gritos Y así No sé Se veían Mejor eran gritos de felicidad Porque mira Mira, te digo yo Exactamente Que estuve toda la madrugada Jugando valorán con Esparta Y mis oídos reventaron De tantos gritos Que se hacía Fíjate Fíjate Ah, o sea O sea, pasas con el tiempo Y no con café Pero vamos a ver ¿Qué te pasa hoy? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pareja A ver Es de carrito Ay Es de carrito para irnos Pero bueno Todavía dejé el carrito por allí Bueno Es que es Mira, Esparto Ya Pueden ser que si hayan estado discutiendo por algo Seguro algo leve Algo que no pasa nada Pero mientras tanto Venga aquí a disfrutar un rato con nosotros Ahorita vamos a resolver Y si pasa mayores Hay que ir a escuchar Al menos Nunca ha pasado mayores No ha pasado mayores Esparto Está segura Sí Porque los dos Se aman mucho Una coquita para el susto Sí, ahí está Oye, por cierto, mesero ¿Nos puedes traer por favor una pizza? Estamos aquí De chile ¿Qué es este restaurante tan feo? Te voy a pegar con mi espada de pollo ¡Tienes que no me dan tu pollo en la cara! ¿Cómo? No te puedo pegar ¡Tramposo! ¡Tramposo! Ahí está Ahí está Ahí está A ver Di otra vez algo Di otra vez algo Di otra vez algo ¡Sí! ¡Eh! La violencia no es buena ¡Déjalo! ¡Déjalo! No me mató ¿Se fue? ¿Tenías que matarle encima de la comida? Bueno No se preocupen La pizza La pizza Ahí está Me la comí No, yo Eh, perdón Para todos Bueno, pongo otra Yo te la pago Mira Ahí está Ahí está Toma otra pizza Eh, mira Ahora vamos a comernos a Ale Vamos a comernos a Ale Yo me pongo la cabeza Vamos a ver ¡Qué rico! ¡Me están comiendo! ¡Ya! ¡Ah, bueno! ¡No, otra vez no! ¡Voy teniendo! Sí, míralo, míralo, míralo ¡No corren por aquí! ¡No, no, no! ¡Toma! 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 Bueno Mora ¿Qué pasó? Pero hazme caso Mora No, es que sí Te estamos haciendo caso Ahorita vamos a ir a confirmar Pero Pero ¿Qué pasó? Te doy un dólar Si le vuelves a hacer ¡No se puede! ¡Ya no se puede! ¡Es un tramposo! Ale Ale ¡Me voy! ¡Chaito! Hola Bueno 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 Aquí tengo la otra pizza Bueno Bueno, ya Ya, a ver Traigan la pizza por si acaso Vamos a ver Vamos a subirnos al carro Primero, antes que nada Y vamos a ver a dónde nos lleva Ale Bueno, la pizza por mí ¡Esperenme, espérenme! ¡Sube, termín, sube! ¡No, Chaito! ¡Vámonos! 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 ¿A dónde estás? ¿A tú? Ale ¿A dónde es? Ale ¡Vámonos! 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 No veo nada Yo tampoco ¡Es para la derecha, es para la derecha! ¡Es para la derecha! ¡Ay, pero ahí no vas a poder pasar! ¡Ay, ale, ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, no, 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 no! ¿Qué dice que esté dentro del auto, Cholos? ¿Qué dice ahí? ¡Bájense! ¿Y qué vas a hacer? ¿Me bajo o me quedo? ¡Bájense! ¡Bájate! 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 ¡Hola! ¡Increíble! ¡Bueno, vámonos, vámonos! ¡Vamos a hacer el lápigo! ¡Tienes súper poder! ¡Tienes súper poder! ¡Ahí está, ahí está! ¡Suban, suban! ¡Suban, suban! ¡Dale, Parto, sube! ¡Es para allá, es para allá! ¡Sí! ¡Para allá, para allá! ¡Pero maneja bien! ¡Maneja bien! ¡Espera, espera! ¡Están aquí, están aquí! ¡Detente! ¿Dónde, dónde, dónde están? ¡Me atropelló! ¡No, pero cuidado! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Ya para, ya para! ¡Oh, my God! ¡Me bajo, me bajo! ¡Eh, eh! ¡Cállense, cállense! ¿Qué pasa? ¡Están aquí! ¡Cállense, cállense! ¡Uy! ¡Míralos! ¡Están como que muy... ¡Shh! ¡No, no, avancen! ¡No avancen! ¡Quédense quietos! ¡Están acá, están acá, están acá! ¡Están acá, están acá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Están glisteados! ¡No, no lo están! ¡Solamente están discutiendo como grandes! ¡Yo! ¿Saben qué es lo que creo? ¡Saben qué es lo que creo? ¡Sí! De mi hermano Raptor Y están hablando seriamente de que la comida no se puede comer en un día todo lo que han comprado Yo siento que es eso ¡Cierto! ¡Sí! Posiblemente Sí, posiblemente es eso Así que... ¿Estás segura? Sí, que posiblemente es eso Que te estamos... Sí, pero... Te estamos diciendo que normalmente hacen eso Que nunca discuten así por discutir solamente... Igual lo mejor es que van a separar Es verdad, eso es verdad No, eso no va a pasar No, eso no va a pasar ¿Qué? Eso es verdad Y que se pelean así por esas cosas Ya ves Porque la vez pasada me acuerdo... Pero me asustí Me acuerdo que Raptor andaba molesto porque le había agarrado un... Parto un peluche y... Y así... Y no sé por qué Raptor tiene peluches, pero sí Ya, pero... ¡Ah! Pero... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Vámonos ya! ¡Vámonos! 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 ¡Qué bien que todo! ¡Dale! ¿Qué está pasando? ¡Hola! ¡No! ¡Débatate a Cami! ¡Débatate a Cami! Bueno, ¡vámonos! ¡Adiós Dermi! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Escapémonos!